Terminando el año y habiendo escuchado 12 meses de música ininterrumpidamente, puedo concluir que la era del éxito sin talento llegó para quedarse. Vamos a analizar en el canal las peores voces con éxito del 2023. Vamos a verlas. Yo creo chicos que si todavía no la vieron van a ver la peor actuación en vivo que se ha registrado, que es nada más y nada menos que la protagonizada por Maluma Baby y Jennifer López, que hace su presentación junto a la diva de esta manera. En este momento él ya tendría que haber empezado. Ella hace su parte, tal y como es la canción, él tendría que haber empezado con Dime por qué lloras. Y ella le contesta, de felicidad. Él está como ido por completo de la actuación. Fíjate tú que Jennifer López aguanta estoicamente el momento. Ella continúa cantando su línea melódica mientras Maluma no entra en la canción. No hay manera humana de que Maluma recuerde la letra de la canción. Bueno, esto también puede pasar por unos nervios, por un pánico escénico más bien, ¿no? Si bien corporalmente no se está mostrando como alguien que está sufriendo un pánico escénico, él intenta mantener como su postura, ¿no? De seguridad. ¿Qué es lo que hace para salir del momento? Se pone a hablar, como a presentarla, mientras que la música suena de fondo y ya ella opta por no cantar, a ver qué es lo que va a hacer Maluma. Es que están pasando tantas cosas, es tan paupérrimo esto. Ella ya no sabe lo que hacer ni cómo reconducir la situación. Le volvía a tocar, obviamente todavía no se acordó de la letra, evidentemente no la ha ensayado porque si no, no puede ser esto que le está pasando. ¿Dónde está mi gente latina? No sé qué grita, pues ella lo mira como no dando crédito a lo que está pasando y directamente ella ya está cantando, empieza cantando la parte de él y la parte de ella. Porque él no hay manera que entre en la melodía. Sí, claro que se la saben mejor que tú, ochenta mil veces. De verdad, estás cantando al lado de Jennifer López que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero la mujer tiene un pedazo de carrera, o sea, es como tocar el cielo con las manos. Esta persona, o sea, ¿qué es lo que pasó? Además, es un dúo de los más conocidos que sacó Jennifer López con Marc Anthony. Es que de verdad, paupérrimo, pero fíjate cómo... No, 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 fíjate cómo sigue. Nada, 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 nada. Hola. Fíjate. Cariño, con una sonrisa no se puede arreglar todo, ¿eh? Hay un momento donde la facha y donde el ser guapo, ahí no sirve de nada. Cuando te toca demostrar realmente tu valía, resulta que el hombre no se sabe la letra de la canción. Es muy heavy este momento. Por dentro lo que estaría pensando esta mujer. Fíjate además el movimiento con el que acompaña una balada. Fíjate tú, la manera de moverse arriba del escenario es completamente antinatural. La postura antinatural, todo lo que está pasando arriba del escenario. Esta presentación es todo lo que no tiene que ser un dúo. Cero química arriba del escenario. Él está en su mundo completamente, en su mundo de Yuppie al 100% está. Y ella está aguantando el terror. Es que es tremenda esta presentación, chicos. Yo me quedé alucinada. Por supuesto, vaya trago que le han metido porque obviamente Maluma no tiene el rango vocal que tiene Mark Anthony. Mark Anthony puede cantar como un pez en el agua esta canción, pero obviamente Maluma tiene que gritar para poder llegar a los agudos de Mark Anthony. O sea, ni siquiera no le han puesto la canción a su tono. Maluma no tiene que gritar para poder llegar a los agudos de Mark Anthony. Mira, no sabe ni la entrada. O sea, entró antes de tiempo. Es decir, no sabe la canción. No se ha tomado el trabajo de estudiarse la canción. Yo no sé qué pasó aquí. Es bastante heavy lo que ha pasado en nuestra presentación. Y ahora vamos a pasar a la presentación siguiente. A ver si se me quita el mal sabor de boca o, por el contrario, me deja peor. Este es un caso muy reciente que es la presentación de Peso Pluma con Anita. Y vamos a ver qué tal suena la voz en vivo de Peso Pluma cuando le toca cantar la parte más aguda de la canción. Chicos, yo ya lo dije muchas veces. Peso Pluma no es un buen cantante. Es exitoso. Ha pegado un bombazo. Sí, señor. Eso no se lo voy a negar. Ha reventado a nivel global. Sí, señor. Eso no se lo voy a negar y lo felicito por ello. Pero que me vengan a decir a mí que Peso Pluma es un buen cantante. No, señor. Evidentemente el video va a ir de mal a peor. Así que vamos al caso siguiente. Y ya esto es el no va más. Se llama Tokischa o algo así. Y van a ver el directo de esta chica. A ver, el playback intenta que no se note. Si comparo a Bad Bunny con esta chica, Bad Bunny es Pavarotti. ¿Esto cómo puede ser? Hay gente que le aplaude. Hay gente que le hace uuuuuh. De verdad, mira, vamos a buscar algo más. Aquí hay tema, aquí hay bastante contenido. Vamos a buscar de ella más. No tiene ni siquiera el respeto por el público de que no se le note el playback. O sea, esto es cuando ya estás por encima absolutamente de todo. Que todo te da igual porque todo te llega muy fácil. Y si a esta persona le está llegando tanta gente como sociedad, me da la sensación que a la gente le está gustando la mediocridad. Es decir, se está creando una sociedad mediocre. Ese es el miedo que nos da. Lo estás escuchando, ¿verdad? Yo soy una perra en calor. Estoy buscando un perro para quedarnos pegados. Creo que algo peor que esto no voy a encontrar. Vamos a buscar. El que busca, siempre encuentra. Por supuesto, no puede faltar mi preferido que es Bad Bunny. Cuando le toca cantar a Capella, hace esto. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata. Si yo lo permite, si yo lo permite. Hoy se ve. Lo mejor es quejarte a la gente. Si yo lo permite. Mira, Randy, ¿cómo dice? Mami, ¿qué tú quieres? Ni la gente. es que qué te puedo decir es un sin sentido total es un sin sentido total lo que se está manejando hoy en día en la industria musical qué nos pasó qué fue lo que pasó en la sociedad para llegar a estos niveles de mediocridad a nivel musical no pero es que no solamente es a nivel musical va mucho más allá porque estas personas pues llenan conciertos son ídolos para muchas personas no para millones y millones de personas y ahí es cuando yo me pregunto qué fue lo que pasó pero ahora les voy a presentar en vivo y en directo al puesto número uno de todo esto que se lo lleva nada más y nada menos que el cantante boliviano yari con esta presentación pues de verdad es un placer no tengo ni cómo salvarlo eh chicos a veces hay momentos este nivel que estamos viendo aquí ni siquiera un autotune puede modificar absolutamente nada de esto es decir es insalvable al 100% no sé qué le pasaba si es que estaba mal de la garganta ese día pero evidentemente es una voz que no tiene ningún tipo de control pero ninguno es enamorarme y hacerme sufrir todo el mundo arriba creo que se ha ganado el primer puesto por lejos vamos a escuchar un poquito más y lo escribiendo este canción oye intenta pasar a su voz de cabeza pero evidentemente es súper débil su voz de cabeza y no tiene bien trabajadas las transiciones es decir no es cantante y ahora vamos a ver lo que opina realmente arcángel sobre lo que es el género reggaeton él mismo canta ese género en una entrevista que hace molusco tv y vamos a ver lo que lo que opina yo canto reggaeton uno de los géneros musicalmente más pobres lo estás mirando verdad el mismo se está tirando el reggaeton encima es que existe en la historia de la música se hace un pianito es lo mismo que tú hacer esta música que necesitan meter todos los músicos a la cabina hay que leer música tienes que saber de todo no tiene fíjate lo que ha dicho me alegra que hable pues a corazón abierto realmente lo que es esto es el reggaeton realidad es una música comercial pero no es una música donde se necesite talento para hacerlo ni se necesite saber de música para poder hacerlo no en el reggaeton si tú hablas la bufía y te mueve bien ya no tiene ni que hacer eso ya si te vistes tienes comida en el reggaeton sabe critiquenme mira cómo estoy hablando de mi propio género entiende llévate al pecho mejor yo te agradezco que al fin haya alguien de la industria musical potente que haya dicho la verdad acerca del reggaeton yo no tengo ninguna duda y yo agradezco arcángel que esté diciendo estas palabras no la realidad es esa no hay más acabo de decir que el reggaeton musicalmente comparado con otro el problema es porque existe esto porque hay gente que lo consume porque es que se consume esto porque musicalmente es un género bien pobre todo es sintético sabe la música de verdad se toca para que se sienta la vibra y nosotros no hacemos nada como te quedas el tema va más allá porque nosotros como sociedad que consume un material mediocre es decir nos hemos vuelto mediocres